Hoy en día en nuestra consulta acude un gran porcentaje de pacientes que son corredores. Como sabemos, el running está muy de moda. Existen muchas patologías que afectan al corredor, entre las cuales vamos a abordar las que influyen en el pie y el tobillo. Por ejemplo, osteopatías como una pastitis plantar, tendinomatías de Aquiles o un esguince de tobillo que es un clásico de corredor. En este curso lo que pretendemos es dar un enfoque en el que cuando un paciente acude a nuestra consulta de fisioterapia, sepa cómo complementar el tratamiento que hemos hecho nosotros con el de otros profesionales. Vamos a hacer una revisión de diferentes tests para valorar las patologías que padecen los corredores, así como integrar todas las técnicas de fisioterapia. Serán técnicas desde terapia manual, vendaje neuromuscular, técnicas de producción seca, orientadas a las patologías que sufren el pie y el tobillo. Es importante que los fisioterapeutas nos formemos en esta disciplina en concreto y saber reconocer que desde el calzado que utiliza un corredor hasta su técnica de carrera, como no la morfología y su forma de pisar, van a influir en la patología que padece el paciente. Y sabiendo abordar esos aspectos, conseguir un éxito terapéutico.